¿Se ha imaginado estar en el peor de los casos? ¡Esto sigue subiendo! ¿Sabría qué hacer si esto le sucediera? ¡Prepárese! Soy Bear Grylls, usando mis habilidades y mis instintos de supervivencia. En el caso de un auto hundiéndose, usen este reposacabezas que rompan la ventana. Les mostraré qué hacer cuando un día cualquiera se transforma en el peor de los casos. Porque la diferencia entre la supervivencia... ¿Qué pasó? ¡Me mostré una serpiente! ...y una catástrofe... ¡Un auto cayó del puente! ...es saber cómo tomar la decisión correcta. ¡Una manguera de bomberos! ¡Bienvenidos al peor de los casos! Próximamente en el peor de los casos.